¡Vamos! Una masiva concurrencia tuvieron las carreras de caballos realizadas en el clube hípico de la ciudad de Punta Arenas durante este domingo a partir de las 13 horas. Mira, lo visualizamos gracias al señor bien, por el problema es que los tocó, gracias a Dios, buen día. Bueno, hoy día hay 12 carreras por realizarse y ya se realizó una que partió a la una en punto como estaba programado. Posteriormente tenemos carreras, son 12 como les digo, hasta las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde aproximadamente. Y esto se realiza de acuerdo al metraje que cada uno de los dueños logran pactar. Por ejemplo, corren 200, 300 metros, los dueños son los que pactan el metraje, digamos así. Y ellos son los que se comprometen a ese número de metros que corren. En el evento se vivieron momentos de tensión, en especial cuando no se lograba determinar si es que las puertas se abrieron de forma correcta, lo que habría perjudicado a uno de los jinetes. Afortunadamente se llegó a un acuerdo en que se consideraría carrera nula, gracias a los registros de los drones. De cualquier forma, esta situación no afectó en absolutamente nada al espíritu de competencia y alegría. Sí, siempre confiando en mi trabajo y en mis caballos. Aquí siempre nosotros poniéndole todo el esfuerzo, ¿no? Y más rato tenemos otra carrera, así que hay que ir a ganar y bueno. Pero no solo compitieron adultos, sino también dos menores. Una es Sofía Bustamante, quien tiene seis años y compitió en las carreras. Eh, tengo seis y... ¿Estás emocionada de correr? ¿Estás tu primera vez aquí haciendo una carrera de caballos? Sí. ¿Y cómo te sientas al respecto? Bien. ¿No estás nerviosa? No, mucho. ¿Y qué es lo que más te emociona? ¿Crees que vas a ganar hoy día? Sí. Una jornada que fue marcada por la velocidad, los caballos y la gastronomía nacional.